Todavía pasa Cecilia Galeano Se mueres, se mueres Julián Tiveba cantando Soy un idiota, el sábado Me encanta ¡Vamos! Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una vaca envenenada aquí en mi pecho El daño está hecho ahora Sé que no merezco a tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Pues te amo Pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Que rico Que rico Que rico No Perdón Oye, Omar, Omar, Omar Pero es que no le cantaste a Cecilia Mi amor, me dejo a decirte Yo te pregató chavo que me lo faltaba Tienes una Tienes una mirada bien fuerte ¿Tienes una mirada bien fuerte? ¿Tienes una mirada bien fuerte? Si, quiero decir Hey Tienes una mirada bien fuerte